Hola que tal gente de YouTube, el día de hoy les traigo un nuevo video, gente, en esta ocasión les traigo la mejora del Team of the Week, la solución más barata, sé que me tardé un poco en traerla, pero porque estaba dudando, no sé si sabía traerla o no, porque mucha gente no se ve si la está haciendo, pero miren que mucha gente la está haciendo, Pidio 83 de media y da un if transferible del equipo de la semana, también pueden salir de los jugadores que están esta semana transferibles, así que es interesante, te puedo saber Ronaldo, Messi, Mbappe y tal, yo me hice una, ya la tengo ahí guardada, la voy a ver ahorita después que les enseñe la solución, En portería va el señor Casillas, gente, Iker Casillas, Iker Casillas 2500 monedas, luego por la parte derecha, pongo los jugadores más baratos de cada media, o sea de medias 83, 84 y 82, porque pues no pide tanta química, Medias 82 es Mario Fernández, este Mario Fernández vale 1000 monedas en ambas consolas, luego el primer M, el primer defensa perdón, es Maguire, Harry Maguire, este vale 1300 en ambas consolas, gente, Luego pasamos al segundo central, donde tenemos a Danilo Pereira, los que invirtieron con medias, pues se forraron brutal, ¿no? Danilo Pereira 2400 en Xbox, 2800 en Play, Lateral izquierdo ponemos a Depay, Depay 5200 en ambas consolas, como medio izquierdo ponemos a Onana, este Onana 950 monedas en ambas consolas, Luego MC, tenemos a Dusan Tadic, vamos a buscar a Tadic, aquí está, Tadic 5000 monedas en ambas consolas, de delantero es el señor Jovic, Jovic, aquí está de delantero el señor Jovic, 2500 monedas en ambas consolas, MC por derecha, Juan Mata, Juan Mata, aquí está Juan Mata, Juan Mata 1000 monedas en ambas consolas, por la parte derecha, de MC derecho, Daniele de Rossi, Este de Rossi, 850 monedas en ambas consolas, y de delantero el señor Bacambu, Cedric Bacambu, que vale 950 monedas en ambas consolas, Gente, si ustedes tienen cartas transferibles, que fue lo que yo hice, puse aquí mis transferibles, que tenía medias altas, Ocupan 2 medias 84 gente, para que siempre les salga valoración 83, ocupan usar 2 medias 84, Ocupan usar 3 medias 83, aquí en este caso tenemos a Casillas, Daniele, Pereira y Jovic, que son los 3 más baratos de medias 83, Y Tadic y Depay, los 2 más baratos de medias 84, y el resto medias 82, que en este caso son 6, Este es el caso de Nana, de Rossi, Fernandez, Maguire, Mata, aquí también podemos poner a Lingard, y Bacambu, Aquí me queda muy fácil llegar gente, así que pues vamos a abrir el sobre que yo hice, vamos a ver si nos sale algo, Brutal si nos saldría un Messi, porque es la carta que mejor me caería ahorita yo creo, Porque tengo un equipito montándome que voy a comprar a Messi el normal, pero pues si me viene de Leaf, Dime que camina, oh camina, 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 o sea va a ser algo top, va a ser algo top, Ay español, ay porterito, ay pachequito, Ay es que se me olvida que los 7 medias 84 en la altilla caminan, Bueno, tampoco está tan mal gente, Algo es algo no, Tenemos aquí una mejorita que, Eh se puede utilizar para, Cuando salgan los FUDMAS, Creo que lo voy a utilizar ahí, Para darlo, entregarlo, no se ve, Ojito gente, mucha gente está, Los rojitos de valoración de alta, Medias 84 en adelante yo digo, Mucha gente los está, Usando para las mejoras de, De FUD Champions, Ojito gente, En FUDMAS suelen pedir, Dejar utilizar en vez de IF, Cartas de esa media, O sea de esa media perdón, Cartas de FUD Champions, Eso ha pasado por lo menos en los dos años pasados, Así que, Ahí puedes ahorrarse las monedas en FUDMAS, Así que yo me esperaría hasta, Hacer las mejoras después de Navidad, Por si llegan a funcionar para FUDMAS, Pero bueno gente, Este será todo el video de hoy, Dejen su like, Comenten y suscrímenes, Para si teniendo más videos gente, No olviden suscribirme, Me gusta y twitter que están en la descripción, Y hasta el próximo video, ¡Suscríbete!